¿Qué pasa con Silvia Dauro? More real, durísima con Silvia Dauro, prefiero no relacionarme con gente mala. . La hija del conductor de intrusos lanzó un picante comentario sobre su mamá. Los detalles, en esta nota. . Uno de los recursos que más usan los famosos son las stories de Instagram para comunicarse con sus seguidores. . Morena real se mostró predispuesta a responder las dudas de sus seguidores y lo hizo sin filtro. . ¿Con tu mamá tenés trato? Indagaron y obtuvo la respuesta automática de la mediática, no gracias, prefiero no relacionarme con gente mala. . . . . Lo cierto es que mientras espera a su hijo junto a Facundo Ambrosioni y está feliz por el lanzamiento de su hit de Yo Baby, More se preocupa por mantenerse alejada de la gente que no le hace bien. . 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 Ni de su hermana Rocío. Pero, hasta el momento, no había mencionado a Silvia Dauro, quien sin duda se llevó la peor parte. El sábado More volcó todos sus sentimientos y expusos y situación familiar al responderles a sus seguidores en la red social de las fotos. ¿Con tu mamá tenés trato? le preguntó un usuario. No, gracias. Prefiero no relacionarme con gente mala, fue la contundente respuesta de la Instagramer. Pero eso no fue todo. Morena también habló sobre su relación con su papá y sus suegros. Además, reveló si irá a la boda de su padre y si va a permitir que él la acompañe al momento del parto. ¿Qué es el padre de Silvia Dauro? No sé si voy al casamiento de mi papá. Mi hijo va a ser muy chiquito y no tengo ganas de exponerlo, le aseguró a un internauta. ¿Qué es el padre de Silvia Dauro? Entonces, otro follower le preguntó cómo estaba el vínculo con el periodista luego de las mediáticas y escandalosas peleas que tuvieron. ¿Qué es el padre de Silvia Dauro? Soy muy rencorosa y cuando me hacen sufrir, no perdono. Pero hablar, hablamos, respondió la morocha de forma contundente. ¿Qué es el padre de Silvia Dauro? Hasta adelante, quisieron saber si dejaría que Riala acompañase durante al momento de dar a luz a Jordi. Cada uno comparte lo que siente y tiene ganas. Por algo me volví a hablar, pero definitivamente tenemos dos vidas muy diferentes, respondió la mediática, cerrándole las puertas a la posibilidad de reparar su relación con su papá. ¿Qué es el padre de Silvia Dauro? ¿Qué es el padre de Silvia Dauro? Finalmente, confesó. Mis suegros son un amor. Por suerte, con ellos dos me llevo genial. Y les comentó a sus fans si Luis Ventura y Loli Antoniale serían padrinos de su futuro niño o Jorge se lo había prohibido. No, nada que ver. Ventura es mi tío y eso no lo cambia nadie. Y yo no cambio decisiones porque a otras personas no les guste, cerró la novia de Facundo Ambrosioni. ¿Qué es el padre de Silvia Dauro? Morena Rial durísima con Silvia Dauro, prefiero no relacionarme con gente mala. ¿Qué es el padre de Silvia Dauro? ¿Qué es el padre de Silvia Dauro? La joven, embarazada de siete meses, le dedicó un filoso comentario a su mamá. No te pierdas todo lo que dijo. ¿Qué es el padre de Silvia Dauro? Morena Rial, como toda joven, utiliza con ganas las redes sociales y sigue las últimas tendencias. ¿Qué es el padre de Silvia Dauro? La futura mamá, por ejemplo, suele utilizar las preguntas de Instagram donde siempre se muestras muy honesta a pesar de lo que pueda implicar ello para su familia. No teme hablar de su padre, Jorge Rial, ni de su hermana Rocío. Pero, hasta el momento, no había mencionado a Silvia Dauro, quien sin duda se llevó la peor parte. El sábado More volcó todos sus sentimientos y expusos y situación familiar al responderles a sus seguidores en la red social de las fotos. . ¿Con tu mamá tenés trato? Le preguntó un usuario. No, gracias. Prefiero no relacionarme con gente mala, fue la contundente respuesta de la Instagramer. . Pero eso no fue todo. Morena también habló sobre su relación con su papá y sus suegros. . Además, reveló si irá a la boda de su padre y si va a permitir que él la acompañe al momento del parto. . . En principio, le preguntaron si iría al casamiento del conductor de intrusos con Romina Pereiro. . 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